qué tal a todos cómo están bienvenidos a su canal de español magical spanish hoy te traigo un nuevo verbo el verbo asistir to attend en inglés y lo vamos a estar conjugando en 18 diferentes tiempos verbales algunas personas me dicen raúl me cuesta mucho hablar español porque no sé cómo conjugar los verbos correctamente bueno la conjugación no sólo en español sino en cualquier idioma es la clave para aprender correctamente cualquier lengua así que es muy importante que dediquemos un tiempo a la conjugación de cada verbo en los diferentes posibles tiempos verbales así que hoy vamos a estar hablando de este verbo que es muy importante y es de uso frecuente en español muy bien la información general en la introducción es el verbo asistir to attend es un verbo regular y termina en ir el infinitivo bueno en inglés decimos to attend en español asistir termina en ere por eso sabemos que está en infinitivo el participio pasado para los tiempos compuestos va a ser en inglés attended en español vamos a decir asistido y el gerundio en inglés attending en español va a ser asistiendo esta información es clave especialmente cuando vamos a estar hablando acerca de tiempos compuestos así que es muy importante tenerla en cuenta comenzamos con los tiempos del modo indicativo que son los digamos los modos sencillos y empezamos con el presente simple yo asisto tú asistes él ella usted asiste nosotros nosotras asistimos vosotros vosotras asistís ellos ellas ustedes asisten recuerden que siempre como ayuda visual prestemos especial atención a las terminaciones que están con rojo y amarillo que es lo la diferencia que se hace en cada pronombre personal vamos al pasado simple en inglés diríamos hay atender bueno en español vamos a decir yo asistí tú asististe él ella usted asistió nosotros nosotras asistimos vosotros vosotras asististeis ellos ellas ustedes asistieron continuamos con el tiempo imperfecto que también es de uso muy muy frecuente en nuestra lengua vamos a decir en español en yo asistía a used to attend en español diríamos yo asistía tú asistías él ella usted asistía nosotros nosotros asistíamos vosotros vosotras asistíais ellos ellas ustedes asistían y tengamos en cuenta en este caso el acento gráfico o tilde en cada uno de la conjugación con cada uno de los pronombres de los pronombres personales bien ahora yo tengo el condicional en inglés sería i would attend vamos a decir yo asistiría tú asistirías él ella usted asistiría nosotros nosotras asistiríamos vosotros vosotras asistiríais ellos ellas ustedes asistirían bien y luego tengo el futuro lo simple hay will attend en español nos quedará yo asistiré tú asistirás él ella usted asistirá nosotros nosotras asistiremos vosotros vosotras asistiréis ellos ellas ustedes asistirán nuevamente quiero hacer referencia a las tildes en tanto en el condicional la terminación y a ellas y a íbamos y ahí sean y también en el tiempo futuro y haz aquí no hay tilde hemos eis y han así que es muy muy interesante tener en cuenta estas herramientas para aprender a escribirlo correctamente este idioma que estamos aprendiendo bien ahora yo tengo que hablar acerca de los tiempos progresivos o continuos y siempre menciono cuando tengo la palabra continuo o progresivo bueno quiere decir gerundio ando yendo para el presente yo voy a decir yo estoy asistiendo tú estás asistiendo él ella usted está asistiendo nosotros nosotras estamos asistiendo vosotros vosotras estáis asistiendo ellos ellas ustedes están asistiendo también recordemos que este vosotros vosotras se usa especialmente en españa en el mundo hispano de latinoamérica digamos así en centroamérica y suramérica bueno y méxico muy poco diría que casi que no se usa el vosotros o vosotras bueno tengo algunos estudiantes que me escriben me dice raúl yo sí lo uso perfecto válido pero este estos pronombres el vosotros y vosotras es más típico en españa y tengo entendido que no en toda españa sino en algunas regiones de este maravilloso país bueno seguimos con el pasado progresivo en inglés sería i was attended y es también importante ver la relación gramatical entre el inglés y el español en español va a quedar facilito yo digo yo estuve asistiendo tú estuviste asistiendo él ella usted estuvo asistiendo nosotros nosotras estuvimos asistiendo vosotros vosotras estuvisteis asistiendo ellos ellas ustedes estuvieron asistiendo también siempre hablado de esa diferencia muy sutil que existe entre el pasado progresivo y el en perfecto progresivo cuando yo digo i was attending viene que en inglés sería i was attending and i was attending estos dos tiempos verbales diferentes en español bueno el perfecto progresivo en español diremos yo estaba asistiendo tú estabas asistiendo él ella usted estaba asistiendo nosotros nosotras estábamos asistiendo vosotros vosotras estabais asistiendo ellos ellas ustedes estaban asistiendo continuamos con el condicional progresivo i would be attending y en español vamos a decir yo estaría asistiendo tú estarías asistiendo él ella usted estaría asistiendo nosotros nosotras estaríamos asistiendo vosotros vosotras estaríamos asistiendo vosotros vosotras estaríamos asistiendo ellos ellas estarían asistiendo bueno y terminamos esta diapositiva con el futuro progresivo i will be attending y en español vamos a decir yo estaré asistiendo tú estarás asistiendo él ella usted estará asistiendo nosotros nosotras estaremos asistiendo vosotros vosotras estaréis asistiendo ellos ellas ustedes estarán asistiendo bueno ven que él el gerundio asistiendo es igual para todos los pronombres en los diferentes tiempos verbales dedicados a los tiempos progresivos o continuos así que lo único que va a cambiar es el verbo auxiliar el verbo estar tengan en cuenta bien seguimos ahora con el futuro con ir a que es otro otro verbo digamos otro futuro muy útil que se usa con mucha mucha regularidad en español en inglés también bueno para las oraciones afirmativas sencillito conjugó con el verbo ir voy a decir yo voy a asistir tú vas a asistir él ella usted va a asistir nosotros nosotras vamos a asistir vosotros vosotras vais a asistir ellos ellas ustedes van a asistir las oraciones negativas sencillito simplemente simplemente agregamos el adverbio de negación no diríamos yo no voy a asistir tú no vas a asistir él ella usted no va a asistir nosotros nosotras nos vamos a asistir vosotros vosotras no vais a asistir ellos ellas ustedes no van a asistir y quedó conjugado el futuro con ir a bueno otro también otro tiempo muy utilizado es el pretérito imperfecto del indicativo con ir a créanme que yo lo uso mucho no sé por qué tengo este verbo tan pegado en mi cabeza pero es uno de los verbos que más más frecuencia tiene dentro de mi uso y yo voy a decir en inglés sería abas con su atención en español vamos a decir yo iba a asistir tú y vas a asistir él ella usted iba a asistir nosotros nosotras íbamos a asistir vosotros vosotras y vais a asistir ellos ellas ustedes iban a asistir recuerden que la musicalidad es muy importante en el momento de no conjugar cuando algo interesante me dice yo cojo un verbo y digo suena raro suena extraño sí porque el oído se acostumbra a cierta pronunciación acerca cierta musicalidad con los verbos y uno inmediatamente puede detectar cuando está conjugando un verbo en una forma equivocada y se puede corregir inmediatamente bien para las oraciones negativas pues va a ser muy sencillo simplemente colocamos el no decimos yo no iba a asistir tú no ibas a asistir él ella usted no iba a asistir nosotros nosotras no íbamos a asistir vosotros vosotras no y vais a asistir ellos ellas ustedes no iban a asistir ahí están conjugados tanto en su forma afirmativa como negativa bien ahora quiero que hablemos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo y algunos gestantes dicen raúl este es un dolor de cabeza no es simplemente un poco de práctica y van a ver que va a estar bastante sencillo yo pienso que cuando uno empieza a manejarnos cinco o diez verbos en los diferentes tiempos verbales uno empieza a entender la gramática y la estructura o mejor la estructura gramatical de cada tiempo y créanme que ya cuando uno empieza a usar más entre más verbos uno estudie practique se va haciendo más fácil va teniendo más sentido y sobre todo me va a permitir usarlos correctamente en un contexto real así que es una muy buena motivación para practicar para hacer varios verbos para conjugarlos y sobre todo para usarlos en contextos reales bien dentro de esto cuando a mí me hablan de tiempos compuestos yo inmediatamente pienso en el verbo auxiliar haber y si empiezo con el presente imperfecto a dejar atender en inglés en español yo decir he asistido yo he asistido y vamos a ver que este participio pasado asistido va a ser igual para todos los pronombres personales en estos cinco diferentes tiempos verbales así que lo que tenemos que tener en cuenta es simplemente el verbo haber porque asistido como participio pasado va a ser igual para todos tú has asistido él ella usted ha asistido nosotros nosotras hemos asistido vosotros vosotras habéis asistido ellos ellas ustedes han asistido continuamos con el pasado perfecto a dejar atender que en español digamos este este texto lo mencionó en varios vídeos aparece lo he visto especialmente en la biblia algunos textos donde usa se usa mucho ese pasado perfecto pero a nivel oral digamos no es tan común puede ser que haya personas que lo utilicen perfecto pero no es muy común dentro de la cotidianidad así que vamos a decir yo hubo asistido tú hubiste asistido él ella usted hubo asistido nosotros nosotras hubimos asistido vosotros vosotros vosotras hubiese asistido ellos ellas ustedes hubieron asistido ahí tienen este pasado perfecto el plus con perfecto que sí sí se usa muchísimo también en español es decir de la vida diaria vamos a decir en inglés hay hard atender vamos a decir en español yo había asistido tú habías asistido él ella usted había asistido nosotros nosotras habíamos asistido vosotros vosotras habíais asistido ellos ellas ustedes habían asistido es muy interesante ver en como en un plano general la conjugación de los tiempos compuestos y poder comparar y ver la diferencia entre un tiempo verbal y el otro bien seguimos con el condicional perfecto en inglés sería aguja batender en español vamos a decir yo habría asistido tú habrías asistido él ella usted habría asistido nosotros nosotras habríamos asistido vosotros vosotras habríais asistido ellos ellas ustedes habrían asistido muy importante tengan en cuenta si yo me aprendo la conjugación del verbo haber verbo auxiliar haber en esos tiempos verbales y me aprendo para obviamente para cada pronombre y me aprendo los participios pasados miren de una vez estoy aprendiendo cinco tiempos verbales que son de uso bastante frecuente también tengo el futuro imperfecto i will have atender vamos a decir yo habré asistido tú habrás asistido tú habrás asistido él ella usted habrá asistido nosotros nosotras habremos asistido vosotros vosotras habréis asistido ellos ellas ustedes habrán asistido así que ahí está la conjugación de estos verbos y repito es muy importante ver como la visión general de todos estos cinco tiempos verbales con los diferentes pronombres personales en español bien ahora quiero que le hemos poco acerca de los imperativos recordemos que los imperativos son órdenes o comandos que siempre vamos a tener y recordemos también que los comandos yo los doy solamente con el tú usted nosotros nosotras vosotros vosotras y con ustedes bien hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta con el pronombre tú y el pronombre vosotros que a nivel negativo van a tener un cambio los demás van a ser muy sencillos por ejemplo para tú en las oraciones los imperativos afirmativos yo digo asiste asiste a clase usted asista a clase si luego nosotros nosotras asistamos a clase para vosotros asistir a clase que es muy muy común en españa ustedes para ustedes sería asistan ahora veamos los imperativos negativos para tú yo voy a decir no asistas hay una diferencia en el afirmativo asiste y no asistas para usted asista simplemente digo no asista quedan igual para nosotros no asistamos asistamos no asistamos asistir no asistáis asistan no así también la diferencia que se tiene en estos dos pronombres personales bien bueno amiguitos hemos llegado al final de esta presentación con el verbo asistir pero antes de irte quiero sugerirte que por favor te suscribas a este canal totalmente gratis así que es una buena motivación si quieres seguir practicando tu español también quiero que me regales un like o me gusta por favor si esta presentación ha sido de tu agrado también quiero invitarte a que comentes déjame tus comentarios acá abajo en la caja de descripciones y ojalá puedas compartir este vídeo con otras personas que están aprendiendo español y también te sugiero que active la campanita de notificación para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase o un vídeo mi nombre es raúl joven león mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com me encantaría recibir noticias tuyas comentarios tuyos y que me digas si el producto tiene algún tema específico que quieras que tratemos en nuestro canal de español muchas gracias por el privilegio de tu tiempo yo espero ver tiene una próxima clase con un tema nuevo o con otro te otro verbo para que sigamos practicando hasta la vista amigos un abrazo